Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Dueña de tu Belleza, Medicina Estética Seguro. Yo soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y anti-envejecimiento y vamos a hablar acerca de cómo la meditación hace que envejezca menos. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Fíjense que estoy muy feliz porque justamente me he puesto a ver más los videos y ya hemos mejorado más la calidad. Hubo el tiempo en el que bajamos porque ya saben la mudanza, que la nueva instalación, que no sé qué, pero ahorita ya estamos aquí con nuevo contenido para todos ustedes. Y vamos a hablar acerca de la meditación, porque justamente me han preguntado, si hagamos el video de programación o lingüística y todo el mundo, doctora, por favor, saque videos como estos y yo así como de orales. Entonces, creo que sí les gusta mucho todo el tema del wellness. De hecho, hay un término que se llama well-aging, que tiene que ver con el envejecimiento inteligente, tiene que ver con el envejecimiento hecho de la mejor forma. Más que tratamientos anti-aging, tenemos que dar tratamientos para que este envejecimiento sea exitoso y luzcamos muy bien conforme pase el tiempo. Vamos directo con el tema de la meditación. Según la Sociedad Americana de Dermatología, existe una relación causa y efecto entre los padecimientos con emociones negativas, como lo es el estrés, como lo es la depresión, como lo es la ansiedad y las afecciones cutáneas. Ya se sabe que no solamente afecta a la piel, sino también afecta al cabello, sino también afecta a la fragilidad de las uñas, entre otras cosas dermatológicas, que sí se tienen que ver cuando hablamos acerca de meditación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros tenemos este tipo de afecciones negativas, nosotros tenemos que contrarrestarlas con otras cosas que son positivas para nuestro organismo, para nuestro cuerpo, que ya se sabe que puede ser la meditación. Aún no se sabe realmente por qué el estrés y por qué todas estas emociones negativas realmente, porque sí se tienen muchas teorías que ahorita les voy a mencionar. ¿Cómo es que realmente afecta a nuestro cuerpo? ¿Cómo es que realmente todo esto puede llegar a causar una cosa tremenda en nuestro organismo como para provocar lesiones en la piel, como para provocar no solamente afecciones cutáneas, sino afecciones en todo el cuerpo? Entonces realmente este mecanismo te tiene que dilucidar más. Ya sabemos que la piel es la parte del cuerpo que más se ve que tiene alguna afección. Entonces cuando nosotros vemos un paciente que tiene una pielisita rara, opaca, más café de lo normal, con lesiones de acné, sabemos de inmediato que tiene una lesión también dentro de su cuerpecito con algún otro órgano que puede llegar a ocasionarnos este tipo de lesiones o que vaya, no solamente es la única parte que se encuentra inflamada de su cuerpo, sino que podemos tener una inflamación sistémica. Y eso ya lo he mencionado mil veces en algunos otros videos que hablo acerca de la inflamación y de la oxidación. Y esto es muy importante que sepamos porque las afecciones cutáneas hablan respecto a inflamación en el cuerpo que sale también a través de la piel, porque la piel es el órgano más grande que más puede llegar a verse. No ignores la piel, porque la piel tiene información muy valiosa respecto a otros padecimientos que podamos llegar a tener físicos. Ahora, ¿por qué podría haber una relación entre las teorías que existen? Bueno, hay una glándula, bueno, hay dos glándulas en especial, una glándula pequeñita que se encuentra en la base del cráneo que se llama hipófisis, hay otra que se llama hipotálamo, e incluso hay otra que también se encuentra arriba de los riñones, que es la glándula suprarrenal. Entonces, estas tres tienen un eje, conforman un eje, que pueden llegar a aumentar diferentes hormonas en nuestro cuerpo. Unos ejemplos de hormonas que pueden llegar a aumentarse son los andrógenos. Los andrógenos ya sabemos que están ligados perfectamente con temas de acné, ya que existen muchos más receptores de andrógenos, sobre todo en la parte inferior de la carita, en toda la carita, pero mucho más en la parte inferior. Entonces, por eso, cuando tenemos algún desajuste hormonal que tomamos mucho alcohol, por ejemplo, en las mujeres, que por eso aumentan los niveles de andrógenos, que llegamos a tener estrés que incluso aumenta el cortisol y ese cortisol puede llegar a también hacer modificaciones a nuestros andrógenos y entre todas las cosas hormonales y podemos presentar más lesiones en toda la parte inferior. Que ese es mi coco cuando a veces voy a congresos. Porque realmente en los congresos más y que la fiestecita, que el vinito, que no sé qué. Entonces, ahí justamente es cuando después digo ¡Ay, por qué! Ese tipo de cosas e incluso la inflamación puede llegar a ocasionar ese tipo de lesiones en la cara que pueden llegar a provocarnos un tipo de angustia y va a hacerse un círculo que se perpetúa a sí mismo de sentirse mal por las lesiones, sentirse mal y provocar más lesiones y una cosa que no vamos a salir. Entonces, de ahí que venga la meditación como una herramienta indispensable para poder mejorar. ¿Por qué la meditación? La meditación ya tiene evidencias científicas. Hay un estudio de marzo de 2022 que juntó varios estudios. Es como un review de artículos hasta abril de 2021. Se juntaron varios artículos y se vio que realmente la meditación, o sea, en conclusión de todos esos artículos, la meditación es una herramienta increíble para mejorar la salud mental. Sin embargo, este tipo de artículos no mencionaron estudios a largo plazo, pero ya hay más estudios todavía relacionados no solamente con esto, sino con la longevidad. Entonces, ¿por qué nos podría ayudar? La meditación ya tiene evidencia científica de muchas cosas. Tú en ese tiempo que estás relajándote y haciendo este tipo de sesiones, estás disminuyendo el estrés, estás disminuyendo la ansiedad, estás disminuyendo todas esas cosas negativas que normalmente traes tal y duro en el pensamiento. Las emociones y todos los pensamientos que tenemos sí provocan síntesis proteica, porque muchas personas creen que no está ligada con el cuerpo, pero sí está ligada. Existe un libro muy bueno que se llama... ¡Ay! No me acuerdo cómo se llama. Voy a poner aquí la carátula ya que me acuerde. Y este libro está buenísimo para ver si lo checan y nadie me está pagando nada, pero la realidad es que está buenísimo este libro porque habla acerca de cómo es que todo lo mental realmente sí afecta a tu biología, cómo es que tú puedes modificar tu biología. Y habla acerca de que los pensamientos sí causan una síntesis proteica en el cuerpo, está escrito por una doctora, y esta síntesis proteica que se provoca ocasiona repercusiones en todo el cuerpo, en temas físicos. Eso quiere decir que estamos pasando algo no físico o algo que no es tangible a algo totalmente tangible, como lo es el cuerpo. Entonces, si ya tiene evidencia científica, la meditación aquí lo que hace es que disminuye eso, permite que haya mucho más oxigenación también porque esta oxigenación la piel se ve beneficiada directamente. Al disminuir sus emociones negativas estamos disminuyendo toda esta cantidad tremenda de hormonas que se llegan a producir, no solamente de hormonas sino de glucocorticoides y diferentes sustancias en nuestro cuerpo que producen que haya alteraciones hormonales, que producen que haya alteraciones en nuestra piel. Por lo tanto, es una excelente herramienta. Otro estudio que se realizó justamente que hicimos de hecho un TikTok al respecto de diferentes personas que se estudiaron que meditaban y otras que no varias horas al día porque estas personas eran meditadoras expertas, se vio que tenían una enzima que era mucho más chambeadora que normalmente nosotros tenemos en el cuerpo que se llama telogenasa. Vamos a escribir bien lo de los cromosomas. Nosotros tenemos en nuestro material genético unas lucecitas que ya le hemos visto que se llaman cromosomas. Estos cromosomas tienen todo el ADN enredado. Y estos cromosomas conforme pasa la replicación celular, se da cuenta que se multiplica esa célula, luego se multiplica otra célula. Conforme se va multiplicando va perdiendo información genética. Por eso es que se dice que la replicación celular tiene hasta cierto punto de replicación celular. Pero, gracias a una enzima que se llama telomerasa, esta enzima telomerasa va a permitir que repare estas zonas del ADN que se están disminuyendo. Entonces, vieron que los que meditaban, los meditadores expertos, tenían más actividad de esta telomerasa. Entonces, ya te imaginarás que realmente sí tiene efectos con la longevidad. O sea, sí tiene relación totalmente con la longevidad. Eso quiere decir que el agregar la meditación como hábito diario es perfecto y de hecho es lo nuevo relacionado con la belleza para perpetuarla, para mejorarla, para continuar bellos. Sumado a que tranquilizamos nuestros pensamientos negativos relacionados con la parte física porque sí pasa y ya lo hemos hablado si no has visto el video de programación neurolingüística te lo voy a dejar aquí. No nos hablamos bien a nosotros mismos y en la meditación entramos en conciencia de este tipo de situaciones. Podemos llegar a hacer mucha más introspección de qué cosas están fallando nosotros que no estamos permitiéndonos proyectar la belleza que realmente sentimos, tenemos y físicamente realmente sí proyectamos. Entonces la meditación ya les presioné dos artículos en especial de relaciones con la medicina así como estos hay muchos por eso es que el primer artículo que les mencioné que fue de marzo de 2022 junto a muchas respecto a meditación y ese es un review o sea es un conjunto de estos artículos que dice sí, la meditación sí funciona. Recuerda colocar la meditación si tú no sabes meditar nunca lo has hecho te da impaciencia es como ahí sabes que es que yo no puedo estar hay 10 minutos no puedo porque empiezo a pensar otras cosas tú no te preocupes el proceso de aprender a meditar requiere de tiempo y con respecto al tiempo realmente no hablo de mucho es práctica más bien tú puedes empezar meditando 5 minutos luego 7 minutos 10 minutos 12 minutos tú estás aquí en YouTube entonces es muy sencillo que puedas colocar meditación por 5 minutos y puede haber muchas cosas meditación para calmar la mente meditación para sentirte feliz meditación para la gratitud lo que sea que sientas que necesitas es lo primero que debes empezar a hacer y empieza con meditaciones pequeñas a lo mejor al principio no te concentras tanto otra cosa muy importante es que en la meditación a veces te piden que imagines ciertas cosas cuando imaginas ciertas cosas no tienes que imaginártelas como la persona te está diciendo que las imagines tu imaginación tiene que irse a volar y tu imaginación va a empezar a permitir que los mensajes se den pero esto tú vas a visualizarlo como tú creas si te dicen imagino una luz azul la luz azul no tiene que ser azul turquesa como la que la persona cree que te estás imaginando la luz puede ser azul rey azul celeste puede ser de muchas formas entonces tú te puedes imaginar lo que tú quieras en tu mente no tienes que imaginar exactamente lo que la persona crees que tenga que imaginar entonces no te tienes que perturbar con eso empezar con 5 minutos con respiraciones sería lo ideal posterior a eso ya pasará un poquito más de meditaciones más complejas donde utilicemos más la meditación donde utilicemos la hipnosis donde utilicemos ya cosas más terapéuticas te va a ir mejorando y ya después podemos empezar a hacer meditaciones en más de 20 minutos 30 minutos 40 minutos una hora mucho más si quieres y si tienes el tiempo también se puede realizar incluso meditaciones en las que estás con atención plena eso quiere decir que estás en blanco que es una práctica que es un poquito compleja pero en cuanto lo haces ay pero qué pasa siente porque yo sí lo he logrado hay momentos en los que son muy estresantes pero sí he logrado llegar a ese punto entonces es una evolución es práctica y tienes que ir continuando para que veas que realmente sí te vas a ver mucho mejor y vas a tener una claridad mental impresionante un aumento en tu capacidad de concentración y pues en general pues ya sabemos si está relacionado con la belleza y la longevidad pues vas a lucir mucho más joven y te vas a mantener más joven la realidad es que esta es hermosa la meditación tienes que crear tus hábitos diarios agrégala tus hábitos diarios sin miedo hazlo la verdad si no crees en ciertas cosas relacionadas con Dios y otra cosa esto es totalmente diferente esto es relajar la mente así que puedes empezar con conteos y todo eso muy técnico si lo quieres ver así para dejar tu mente en blanco y se acabó y para que esté relajado si quieres ver más de estos videos por favor coméntame aquí abajo te pido por favor si tienes alguna experiencia relacionada con la meditación y la belleza y tu piel y todo que lo comentes aquí para que los demás vean que realmente efectivamente funciona y para que veas realmente que es indispensable agregar en nuestros hábitos como persona como persona que existe al igual que el ejercicio que dice no es que es bien difícil ejercitarse y yo no debes hacer ejercicio porque existes porque eres un ser humano necesitas hacerlo te invito a que también a que te suscribas al canal de YouTube estamos subiendo mucho más contenido aquí en redes sociales también te invito a que cheques nuestro Instagram arrobasandyduena y arroba clínica duena de tu belleza para que nos puedas seguir ahí clínica duena de tu belleza es una cuenta muy nuevita arrobasandyduena también subimos el contenido respecto al lifestyle que es mi lifestyle y respecto a la clínica y los tratamientos que realizamos también te invito a que cheques tiktok arrobasandyduena que también se encuentra exactamente así y también subimos información muy buena con evidencia científica también nuestra página web www.duenadetubelleza.com para que cheques de qué se trata esta clínica y si quieres contactarnos ahí directamente se puede contactar a los números de WhatsApp de nuestras asistentes muchísimas gracias por haber visto este contenido muchísimas gracias por haber visto este video y yo espero que te haya encantado adiós ¡Gracias! ¡Gracias!